Localiza dónde está la boca y de la boca rompe. A ver mi amor, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Este es este lado. ¿Qué está? ¿Qué está? Así volteado. Ahí está, ahí está. Rompe de la boca. Ya. Una, dos y tres. Eso. Eso, 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 eso. Ahí, ya está, ya está. Ya está, ya está. Páralo, páralo, páralo. Ya, ya, ya. Quítale al otro bebé. Aquí está. Ahí, ya, ya déjala. No, 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 no hagas eso. No hagas eso. Ahí, ya deja el bebé. Ahí pónselo ya, Fifi. Sí, sí, sí. Que Fifi corte el... Ahí está. No llora, no llora. Espérate. Ahí está. No, no llora. Espérate, mamá. El niño de haberme ha sido dormido. Toma. Se mueve, no se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve, no se mueve. No se mueve. A lo que dijo el doctor. Está bien, ya. Ahí está. Ahí está. Está bien. haciendo el otro bebé ya fifí, ya espérame fifí, espérame fifí fifí, fifí, espérate venme venme, espérame fifí espérate fifí a verla aquí déjasela, déjasela ay, no sé ¿eso qué es? no sé, no sé, no sé esto es la placenta déjame unas tijeras, Melanie pero dijeron que...